Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre ti, hoy, mañana y siempre. Gloria al Señor. Este es tu casa, Excelencia Cristiana Televisión. Gloria al Señor, de donde siempre hemos dicho que solamente brotan tres cosas, vida, vida y vida. Señor, hermano pastor Pedro Julio Félix, quien te ama, quien te quiere, quien está orando por ti. Yo sé que tú también lo estás haciendo por mí. Gloria al Señor. Este fue el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Alabado es el nombre poderoso del Señor. Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde. Gloria al Señor. El Señor es bueno, para siempre son su misericordia y su fidelidad, para siempre. Dios te bendiga. Alabado es el Señor. Aleluya. Y alma adora la gloria del Cordero de Dios. Dios bendiga esta malodiencia. Gloria al Señor siempre está presto para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Hoy hay una bendición poderosa y una palabra de Dios para ti. Gloria al Señor. Bendito el Cordero de la Gloria. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Números, subcapítulo 21. Números, subcapítulo 21, en donde el Señor tiene la palabra para ti en este día. Alabado es el nombre del Señor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el cananeo, el rey de Ararat, que habitaba en el Neger, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisionero. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto, entregar este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos, a sus ciudades. Y llamó a aquel nombre, el nombre de aquel lugar, Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Gloria al Señor. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo. Y murió mucho el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuese mordido sin mirar esta asta, vivirá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Podemos ponerle como tema este mensaje. En este día, gloria al Señor. Nunca te olvide la guerra que tú has ganado. Nunca te olvide la guerra que tú has ganado. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros olvidamos, mi alma adora la gloria del Señor, las cosas que nuestro Dios hace con nosotros. Aleluya. Eso produce en nosotros, podemos llamarnos malagradecidos. La gente aquí en Dominicana dice, volando es un malagradecido. Porque se habla de una persona que ha recibido beneficio, mucho beneficio de alguien. Gloria al Señor. Y en el momento que debe ser grato, en el momento que debe recordar y valorar lo que se ha hecho por él, entonces él nos recuerda. Alabado sea el Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos como pueblo, es que a veces nosotros olvidamos las cosas grandes que Dios hace. Alabado sea el Señor. Y a veces cuando Dios no nos contesta a una petición muy rápido, muy pronto, o en el tiempo que a veces queremos. Aleluya. A veces hasta cuestionamos al Señor. Hasta cuestionamos al Señor. Y se nos olvida las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Gloria al Señor. En el ministerio, en nuestros hogares, en el matrimonio, en el entorno. Gloria al Señor. Y cuando tuvimos la situación difícil, que pensábamos que ya no íbamos a poder continuar, ahí vimos las manos de Dios obrando. Gloria al Señor. Y a veces las cosas se nos olvidan. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, es necesario que nosotros hagamos memoria de las cosas que el Señor hace. Gloria al nombre del Señor. Y en este camino del Evangelio, son muchas las situaciones que nosotros pasamos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a pasar cada día. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque cada día las cosas se aumentan. Cada día el horno se pone más caliente. Yo lo sé. Gloria al Señor. El grado que tiene el fuego del horno que se ha encendido contra ti. Pero cada día el horno, gloria al Señor, está caliente. Y alguien decía en estos días, allá en Boca Chica, gloria al Señor, que el horno no está para galletitas. Oiga este asunto, que el horno no está para galletitas. Porque la galletita es muy fina, y cuando la meten en el horno se quema rápidamente. Entonces, el horno no está para galletitas. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos llegando a la reta final. La venida de Cristo se acerca. El fuego cada día es más fuerte. Los embates de la tiniebla cada día son más terribles. Cada día se levantan enemigos ocultos que no conocían, y ahora se están levantando. Gloria al Señor. Fruto de que estamos llegando a la tierra prometida. Fruto de que estamos saliendo casi mente de esta tierra. Hay un mensaje que está escaseando en los labios de muchos predicadores. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a esos predicadores, pero que ojalá que el Espíritu de Dios le traiga la memoria a quien lo llamó. ¿Cuál es el mensaje que se le ha olvidado a muchos predicadores? Gloria al nombre del Señor. Aquel, Aleluya, que predicaban muchos hombres de Dios en la antigüedad. Aleluya, y es que Cristo viene. Y es que Cristo viene. Y el espíritu de iniquidad, hermano, gloria al Señor, se está moviendo de una manera rápida, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Mi alma adora la gloria del Señor. Aleluya. Y en este camino hay situaciones difíciles. Bendito el cordero de la gloria. Oye lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Estando el pueblo de Israel en guerra con el cananeo. Aleluya. Dice que el rey. Aleluya. De Arad. Dice que. Que atacó al pueblo de Israel. Dice que cuando ataca al pueblo de Israel se lleva a muchos presos. Muchos prisioneros. Pero es decir que. Gloria al Señor. El ejército. Queda. Queda. Queda pequeño. Gloria al Señor. El ejército. He impactido. Gloria al Señor. He bombardeado. Por los cananeos. Y dice que se llevaron muchos. Gloria al Señor. Presos. Se llevaron muchos cautivos. Gloria al cordero de Dios. Y dice. Que cuando se lleva muchos cautivos. El pueblo de Israel consulta a Dios. Dice Señor. Si tú no entregas al cananeo en nuestras manos. Nosotros vamos a pelear con ellos. Y vamos a tomar su ciudades. Gloria al Señor. Dice que el pueblo de Israel hizo voto a Jehová y dijo. Sin efecto entregar este pueblo. En mi mano. Yo destruiré su ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo. Y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar. Olma. Y armadora la gloria del Señor. Oiga. Dios le da. La victoria a este pueblo. Este pueblo Dios le entrega en sus manos. Ellos destruyen toda la ciudad. Ellos acaban con todo lo que hay. Ellos habían peleado mucha guerra. Y Dios le había dado victoria. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo muy terrible. Y es que cuando estamos llegando a punto de obtener una bendición. Hay un problema. Hay un problema. Y eso a veces no permite que nosotros podamos detectar la bendición. Cuando viene. Y te voy a dar esto. Te voy a dar esto de tarea. Cuando tú ves que la situación se te pone difícil. Gloria al Señor. No suelte la toalla. No te entretenga. Porque hay una bendición grande que se acerca. Yo no sé cómo te han calentado el horno en este tiempo. Gloria al Señor. Quizá el horno en tu matrimonio. El horno en tu hogar. El horno en el ministerio. No sé cuánta oposición tú tienes. Mi alma adora la gloria del eterno. Aleluya. Pero eso indica que algo grande se aproxima. Que algo grande se acerca. Que hay una bendición que está tocando la puerta. Tuya. Gloria a Dios. Y alma adora la gloria. Y hay algo. Que no sabemos la magnitud de la bendición. Pueda ser que la bendición. Esa herencia que tú estás peleando hace mucho tiempo. Pueda ser que esa bendición. Gloria al Señor. Pueda ser. Aleluya. La paz de tu hogar. La paz de la familia. La paz del matrimonio. Que tú estás pidiendo hace mucho. Pueda ser que esa bendición sea. Tu finanza. Que ha sido golpeada. Que ha sido bombardeada. Gloria al Señor. Y se te ha incrementado la situación. Y está saliendo casi del desierto. Pero se te ha complicado el asunto. Fruto de que está en la puerta la bendición tuya. Alaba si puede que él está vivo. Mi alma adora Dios. Santo es el Señor. Y por eso. Usted no ha visto que cuando está llegando el día. Es cuando más oscurece la noche. Es cuando más oscuro está. Alabado es el Señor. Entonces. Hay posibilidad. Hay posibilidad. De que el horno se te haya calentado. A tal grado. Gloria al Señor. Fruto de que la bendición. Te está llegando. Te está persiguiendo. Gloria al Señor. Recuerda. Que el Señor. Le dijo a Josué. Si oyera atentamente la voz de Jehová. Tu Dios. Para guardar. Los mandamientos que te escribo hoy. También Jehová. Tu Dios te saltará. Sobre todas las naciones de la tierra. Y dice en Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti. Gloria al Señor. Tiene que entender que hay algo que viene sobre ti. Que las cosas que tú estás clamando. Te están persiguiendo. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyera la voz de Jehová. Tu Dios. Y yo estoy hablando con gente. Que ha escuchado la voz de Jehová. Tu Dios. Y que están caminando. En el orden de Dios. No estamos hablando con gente. Que está desentendido. En el Evangelio. Gloria al Señor. Que se ha olvidado su rol. Que se ha olvidado. De lo que Dios le delegó. Lo que Dios le entregó en sus manos. No estoy hablando de esa gente. Estoy hablando con gente. Que no se han desenfocado. Gloria a Dios. De lo que Dios le asignó. Y armadora a la gloria del Eterno. Aleluya. A esa gente que se le ha calentado el horno. Gloria al tordero de Dios. Y mire. Le voy a decir algo. Hay momentos que el horno se calienta. A tal punto. Que uno no sabe ni cómo orar. Yo hablaba con una persona. Esta madrugada. Le mandaba un mensaje. Gloria al Señor. Alguien que Dios me ha puesto. En mi corazón. Para que le dé seguimiento. Porque esa es otra. La gente se convierte. Se convirtió en Nueva York. Ah. Porque se convirtió en Nueva York. No. Tú tienes que darle seguimiento. A esa alma. Él está en Nueva York. Él está en Roma. Él está en África. Pero es una alma de Dios. Gloria al Señor. Y hay que pelearla. Y hay que ayudarle. Y hay que darle seguimiento. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Y hay gente que se le convierte a alguien. Aleluya. En los confines de la tierra. Y porque está por allá. Que se va a congregar en otra iglesia. No le dan seguimiento. No. Hay que darle seguimiento. Para que tú te encuentres con él. Un día en el cielo. Cuando suene la trompeta. Y todos volaremos. Gloria al Señor. Y tú te encuentres con la persona. Que tú le diste seguimiento. Aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Yo hablaba con él. Esta madrugada. Aleluya. Le mandaba un mensaje. Y en el mensaje yo le puse. No deje de orar. Y esa es mi palabra. Gloria al Señor. Ese es mi eslogan siempre. Con las personas que le doy seguimiento. No deje de orar. Dios está contigo. Siempre yo le mando esa palabra. No deje de orar. Aleluya. Mi palabra. A las personas que yo le doy seguimiento. Es no deje de orar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de orar. Gloria al Señor. Cuando dejamos de orar. Se pierde la conexión con Dios. Aleluya. Se pierde la brújula. Y cuando se pierde la brújula. Entonces hay problemas. Pero el varón me decía. Pastor. Tengo batalla para orar. A veces me da pereza. A veces me dan cansancio. A veces me da como sueño. Gloria al Señor. Y son a veces espíritus del diablo. Que están. Que se han levantado. Para producir pereza. Para producir sueño. Para producir cansancio. En este día. Repréndelo. En el nombre de Jesús. Dale un ponta a pie. A esos espíritus del diablo. Que te hacen guerra. Para que todo ore. Gloria al Cordero de Dios. Porque el diablo sabe. Lo que hay en la oración. Alaba que él está vivo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Y el varón me decía. Tengo guerra para orar. Y yo sé que hay guerra para orar. Hay batalla para orar. Pero hay que sacar de donde no hay. Y alma adora la gloria del Señor. Aleluya. Y este pueblo. Dice la Biblia. Que después que Dios le da esa victoria. Cuando van a entrar a otra guerra. A otra bendición. Dice que después partieron del monte de Or. Camino del mar rojo. Para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo. Y se desanimó el pueblo. Gloria al Señor. Y ahí es donde viene la batalla. En el desánimo. En el desaliento. Gloria al Señor. Y hay situaciones tan difíciles. Gloria al Señor. A veces usted llama a una persona. Varón. Te está congregando. Varón. No, varón. No tengo ánimo. No fui a la iglesia porque no tenía ánimo. Y así a veces toman un mentero. No fui a la iglesia porque no tenía ánimo. Ay, varón. Llegué cansado del trabajo y no tenía ánimo. Gloria al Señor. Varón. Dígame cómo está la obra. El ministerio suyo. Varón. Ore por mí. Que tengo mucho que no siento. Varón. Yo no siento predicar. No tengo el sentir de ir a los hospitales. No tengo el sentir de ir a la cárcel. No tengo el sentir de hacer la obra. Gloria al Señor. Esto no es cuestión de sentir. Esto no es cuestión de sentimiento. El ministerio no es cuestión de sentimiento. Lo que Dios ha puesto en tus manos no es cuestión de sentimiento. Tienes que entender esto. Esto no es cuestión de sentimiento. Esto es una cuestión. Esto es una cuestión de servicio. De compromiso con el que te llamó. Con el que te cogió. Que pudo haberle dado eso a otra persona y te lo dio a ti. Este asunto es de compromiso. Tienes que sentir compromiso con Dios. Gloria al Señor. Si sientes que no tienes compromiso con Dios. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que levantarte. Y decirle Señor. Yo quiero compromiso contigo. O con quien que tú tienes compromiso. Con el trabajo. Con la escuela. Con los estudios. Gloria al Señor. Con el negocio que tengo. Con la empresa. Con los carros que Dios me dio. Que no tengo tiempo ahora. Gloria al Señor. Con la nueva casa. Con quien que tienes compromiso. No hay compromiso más grande. Que se pueda tener. Que el compromiso de Dios. No hay compromiso más grande. Que el compromiso que tú tienes con Dios. Alabado es el nombre del Señor. Pero hay personas. Que para todo lo de ellos. Tienen ánimo. Tienen ánimo para estudiar. Aleluya. Y salen de esta carrera. Y emprenden otra carrera. Gloria al Señor. Y siempre tienen ánimo para estudiar. Y siempre tienen ánimo para entender sus negocios. Mucho ánimo. Porque como en el negocio hay papeleta. Porque como en la carrera que están estudiando. Mañana se gradúan. Y comienzan a trabajar. Gloria al Señor. Y hay una pacolla de papeleta. Lo que van a cobrar. La gente quiere su pacolla. Si. La gente está buscando pacolla. Gloria al Señor. El F. Aleluya. Es bueno el F. Pero más buena es la gloria. El F se termina. Gloria a Dios. Pero la gloria permanece para siempre. Los títulos. Los diplomas. Gloria al Señor. Pueden. Se rompen. Se deterioran. Pero la gloria de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. No cambia la gloria de Dios por nada. Pero hay mucha gente que tiene mucho ánimo para lo de ellos. Varón. Tengo tres días que no lo veo. ¿Dónde usted está? Hay varón. Trabajando. Llego tarde. Atendiendo el negocio. Llego tarde. Con compromiso. Llego tarde. Muchas reuniones. Gloria al Señor. Muchos compromisos. Pero no hay compromiso con Dios. Alabado sea el Señor. Como un varón que quería yo traer para acá. Para la excelencia. Gloria al Señor. Para que testifique. Para que predique. Hable de Dios. Aleluya. Pero. Me dijo que tenía compromiso. Después de que me dijo que sí que venía. Ay varón. Me acordé que tenía un compromiso. Aleluya. Y yo le puse un mensaje. Claro que hay compromiso. Como aquí. Como en el evangelio. No hay un sobre amarillo. Lleno de papeleta. Que la gente lo vea. La gente no quiere. Aleluya. No se siente comprometido. Alabado sea el Señor. Y es necesario que tú en este tiempo. Te sientas más comprometido que nunca. ¿Por qué pastor? Porque estamos doblando a la esquina. Cristo viene a buscar un pueblo. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Pero la gente está desanimada. Pero la gente está. Se ha estado desalentando. No tiene deseo. Y vive de sentimiento. Ay varón que yo no siento. Ay que yo no siento. Pero lo que no sienten es lo de Dios. Aleluya. Lo que no sienten es el trabajo de Dios. Y dice la Biblia. Que este pueblo. Se desanimó. El pueblo. Cuando se desanimó el pueblo. Hay un problema cuando la gente se desanima. ¿Y cuál es el problema pastor? Muchos problemas. Lo primero es que cuando el pueblo está desanimado. Cuando ya no tiene ánimo. Entonces comienza a hablar mucho. Y cuando comienza a hablar mucho. Entonces se complica la cosa. Dice que cuando este pueblo se desanimó. Comenzó a hablar en contra del hombre de Dios. Ustedes son esa gente que vienen hablando y hablando y hablando y hablando del hombre de Dios. Por más que usted lo vea siendo bulla. Están desanimados en el camino. No hay una esencia de Dios en sí. No hay mucho power del Espíritu Santo. Porque cuando la gente tiene power del Espíritu Santo. No vive hablando mucho. Ni bombardeando al otro. En mensajes. Ni por redes. Ni por ningún lado. Su mente está conectada en Dios. Gloria al Señor. Él entiende que no puede deshacerse de esa gloria. Él entiende que esa gloria hay que anhelarla. Hay que amarla. Hay que cuidarla. Hay que atesorarla. Y no podemos dejar que esa gloria se vaya. Porque recuerde que en una ocasión Jeremia dice. Que la gloria de Jehová abandonó el templo. Y no podemos permitir que la gloria de Dios abandone el templo. Que somos nosotros. Templo del Espíritu Santo. Cuando esta gloria abandona el templo. Entonces hay problemas. Nos quedamos secos. Sin gloria. Sin poder. Gloria al Señor. Este pueblo dice que se desanimó. Y cuando se desanimó. Comenzó a hablar del hombre de Dios que le había ayudado. Gloria al Señor. Del hombre de Dios que Dios cogió para ayudarlo. Hace mucha gente hablando mucho del hombre de Dios que Dios cogió para ayudarte. Y que quizás está orando por ti. Y que quizás está más pendiente de ti que tú mismo. Gloria al Señor. Dice que este pueblo comenzó a murmurar a Moisés. Y a murmurar a Dios. Y dijeron. Gloria al Señor. Estamos cansados de este pan. Este pan no tiene a nosotros cansados. Dice que tampoco había agua. Aleluya. Porque cuando no hay pan. Ni hay agua. Hay problemas. Entonces cuando la gente se desanima. Aleluya. Comienza a desanimarse. Entonces deja de comer pan. No le interesa el pan. No le interesa el pan. Gloria al Señor. Aleluya. No le interesa el pan vivo que descendió del cielo. Ese pan es la palabra de Dios. Cuando la gente se desanima. Deja de comer pan. Deja de leer la Biblia. Deja de beber agua. No le hace falta el agua del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Cuando esta gente se desanima. Para ellos ni hay pan. Ni hay agua. Porque cuando la gente tiene ánimo. Para ellos no hay nada de Dios. Para ellos todo lo de Dios se acabó. Gloria al Señor. Porque ellos piensan que Dios abandonó. El lugar. Fuiste tú que lo abandonaste. Fuiste tú que te saliste del carril. Gloria al Señor. Dice que cuando el pueblo se desanima. Comienza a hablar. Mire. No hay gente que hable más en las iglesias. Gloria al Señor. Que la gente que está desanimado. Cuando tú te desanimaste. Fruto. De tu situación. Del envolverte en cosas. Que no tenías que envolverte. Y te desconectaste de la gloria de Dios. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Entendemos que hay batallas. Aleluya. Que son fuertes. Y a veces nosotros aquí nos desanimamos. Porque somos carne. Somos humanos. Gloria al Señor. Y Cristo en una ocasión dijo. ¿Por qué Dios me has desamparado? Cristo sintió esta aflicción. Aleluya. Pero se dirigió hacia el Padre. No podemos desanimar. Podemos sentir un poco de desánimo. Desaliento. Pero tenemos que mirarla hacia arriba. Hacia el trono de la gracia. Donde podemos encontrar oportuno socorro. De ahí es que viene el socorro. De ahí es que viene la fuerza. De ahí es que viene la bendición de Dios. Del cielo. Gloria al Señor. Podemos sentir situaciones. Pero hay que mirar para el cielo. No hay que buscar culpables. No Moisés el culpable. Dios el culpable. Y buscando 50 mil culpables. Gloria al Señor. Gente que no tienen que ver nada. Con lo que te está pasando a ti. Con el propósito. Aleluya. ¿Qué tiene Dios contigo? Alabados el Señor. Por lo que todo está pasando. Nadie tiene la culpa. Alabados la gloria del Señor. Porque hay gente que nunca disierne. Aleluya. Cuando Dios lo mete en un proceso. Para sacar algo especial de ahí. Para que luego cante el himno de victoria. Nunca pueden disernir eso. Alabados el nombre del Señor. Yo le decía a un varón. Hace unos meses. Varón. Siento que hay algo que se me aproxima. ¿Por qué? Digo varón. Porque siento una guerra demasiado fuerte. ¿Cómo va a ser pastor? Digo sí. Siento que hay una bendición. Que se me aproxima. Gloria al Señor. Cuando los dos o tres días. Alguien me llamaba. Pastor. Mire. Hay esto para usted. ¿Cómo? Sí. Hay esto para usted. De quien menos yo pensaba. Que podía venir una bendición. Gloria. Porque a veces nosotros pensamos. Que la bendición viene de Nueva York. Que viene del hermano mío. Que está en Canadá. Que está allí. Que tiene dinero. Gloria al Señor. Que viene del amigo mío. Que es empresario. Y a veces la bendición siempre. A veces está en las manos. Que tú no piensas. Que puede estar en esas manos. Gloria al Señor. Para que tú entiendas. Que la gloria es de Dios. Santo es el Señor. Y dice que el pueblo se desanimó. Y comenzó a hablar. En contra de Moisés. Y comenzó a hablar. En contra de Dios. ¿Por qué nos sacaron de esa tierra? ¿Por qué no nos morimos en Egipto? Estamos altos de ese pan. Estamos cansados de este pan. Gloria a Dios. Estamos cansados de esta agua. Aquí no hay nada. Hay gente que están sintiendo que no hay nada en el Evangelio. Aquí es lo que hay de guerra. Aquí es lo que hay de problemas. Aquí es lo que hay de batalla. Mientras más oro, más batalla tengo. Mientras más oro, más guerra tengo. Gloria al Señor. Estoy cansado. Estoy alto. Gloria a Dios. Te recomiendo. Y te dice el Espíritu de Dios hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Que no te desanime. Que no te desaliente. Que sigue echando el pleito. Todavía hay territorio por conquistar. Gloria. Mi alma acento a Dios. Hay territorio por conquistar. Hay bendiciones que obtener. Hay gloria que tú tienes que ver. Hay puertas que se están por abrir. Por eso el horno. Gloria a Dios. Se te ha calentado. Aleluya. A tal grado que tú sientes. Que ya que no hay nada. Es porque se aproxima la bendición. Es porque se acerca tu milagro. Mi alma adora la gloria del Señor. Hay una canción que dice. Se acerca un milagro. Yo creo que es necesario que tú cantes esa canción en este día. Yo creo que es necesario que tú cantes esa canción en este día. Donde tú sientes que el horno se te está calentando. Y diga diablo. Ten cuidado. Que se me acerca un milagro. Y porque más que tú me empujes con violencia. Se me acerca un milagro. Y por más que tú me hagas mueca. Se me acerca un milagro. Gloria al Señor. Y yo lo voy a esperar. Y yo no me voy a desanimar. Y yo no me voy a desalentar. Gloria al Señor. Y yo voy a seguir comiendo de este pan. Porque acá hay pan y hay agua. Gloria al Señor. Pero yo voy a esperar. Aleluya. Para ver mi milagro. Para ver mi bendición. Para ver lo que viene de camino. Gloria al Señor. Y dice que Dios está misericordioso. Que Dios le dijo a Moisés. Hazte una acta. Gloria al Señor. Hazte una acta. De bronce. Dice que Dios levantó serpiente. Dios levantó serpiente. Para que lo pique. Mire lo bueno que Dios. Que Dios levantó serpiente. Para que lo picaran. Para que ellos pudieran mirar para arriba. A veces. Si Dios no permite. Que los diablos persigan a uno. Uno no mira para arriba. Gloria. A veces Dios permite. Gloria al Señor. Que un espíritu. Se te riegue atrás. Para que tú mire para arriba. Gloria al Señor. Aleluya. Como cuando el asunto de Elías. Que dice que un espíritu. Se puso de parte de Jehová. Y dijo yo iré. Y seré espíritu de mentira. En los labios de todos esos profetas. Dice que Dios. Aleluya. Levantó serpiente al diente. Para que picaran a la gente. Que estaba hablando. Para Dios poder traerlo para acá. Y que miren para arriba. Gloria a Dios. Oiga la misericordia de Dios. Y dice que esa serpiente. Aleluya. Dios le dice. Cuando las serpientes. Estén picando a la gente. Que no aguanten el dolor. Porque a veces Dios. Tiene que permitir que la gente. Sienta un dolor. Sienta un tormento. Sienta una incomodidad. Para que se acuerde. De Dios. Para que mire otra vez a Dios. Porque han perdido el enfoque. Gloria a Dios. Y Dios tiene que levantar serpientes. Tipos de demonios. Gloria al Señor. Tipos de demonios. Tipos de fuerza del diablo. Para que te asedien. Y tú vuelvas a mirar a Dios. Quien te llamó y quien te escogió. Gloria al Señor. Para que disfrute de la tierra. De la bendición. Que Dios tiene para nosotros. Para ti. Aleluya. Y dice que Dios levantó a esa serpiente. Y Dios le dice. Moisés. Cuando esa serpiente. Estén picando a la gente. Gloria al Señor. Aleluya. El que mirare el acta. El acta que tú tienes en la mano. Gloria al Señor. Vivirá. Vivirá. Pero tienes que mirar el acta. Para que vivan. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay que mirar a Cristo. Para vivir. Él dijo. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan. Nunca tendrá hambre. Yo soy el agua de vida. El que bebe de esta agua. Nunca tendrá sed. ¿Qué dijeron ellos? Estamos cansados de este pan. Aquí no hay pan ni hay agua. Pero. ¿Por qué se cansaron ahora de ese pan? ¿Por qué te cansaste del pan? ¿Por qué te cansaste de ese pan? No te cansaste de comer cebolla en Egipto. Y te estás cansando del pan del cielo. La gente no se cansó de bailar reggaetón. De bailar gagay. Fierta de demonios en la calle. De fumar junca. De fumar droga. De bailar el perreo. De bailar el meneo. Y el teteo. Y el diableo. No se cansó. Gloria al Señor. Y el remeneo. Y vivían el remeneo. Todo el tiempo. En la calle. Gloria al Cordero de Dios. Y moviendo la colita. Y moviendo la cintura. Y ahora en el Evangelio. Porque hay una guerra. Fruto a ver de tu misma. Gloria al Señor. Quizá de tu misma crítica. Ahora quieren decir que aquí no hay nada. Ah varón. Yo creo que había vida. En el Evangelio lo que hay de guerra. Pero tú peleabas con tres, cuatro en la calle. Tú le decías a la vecina. Que saque su machete. Que tú tenías el tuyo. Tú le decías al tigre. Que se arme. Que tú también estabas armado. Gloria al Señor. Tú caminabas cinco y seis kilómetros de noche. Para ir de una fiesta a otra fiesta. Tú amanecías donde los brujos. Lleno de baño y agua del diablo. Haciéndole musaraña y fiesta al diablo. Y moviendo la colita al diablo. El Señor lo reprende que el nombre de Jesús. Y hoy en día porque siento una batallita. Aquí no hay nada. Yo creía que el Evangelio era así. Yo creía que el Evangelio era asado. Estoy cansado. Estoy cansado. Te recomiendo que no te canse. Gloria al Señor. Cuando estamos a punto de llegar. Y obtener la bendición. No puede cansarte. Gloria al Cordero de Gloria. Aleluya. Dicen que el pueblo. Aleluya. Dios dijo. Levantó serpiente. Cuando ellos miren. El acta. Cuando ellos miren el acta. Gloria al Señor. Al por fuerte que sea el veneno. Gloria a Dios. Que ellos vivirán. Yo no sé el veneno. Que Dios ha permitido. Que el diablo te meta en el cuerpo. En la mente. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay que mirar a Cristo en este día. Recuérdate quien te llamó. La Biblia dice en el libro de los hechos. Capítulo 3. Que cuando Pedro y Juan. Olaron por el paralítico. Que Dios los sanó. Dice que esta gente. Tuvieron una persecución terrible. Dice que lo llevaron al concilio. Dicen que esta gente. No tienen alto. Esta gente. No tienen cansado. Hay que parar a esta gente. Porque cuando esta gente. Oran por alguien. Se levanta. Cuando le ponen la mano. A alguien es libre. Gloria al Señor. Eso es lo que tú tienes. Que es que tú tienes algo. Gloria al Señor. Que el diablo. Está aquí ya. Con lo que tú tienes. Y dice que estos hombres. Dijeron. Aleluya. Los fariseos. Los religiosos. Esta gente. Hay que detenerlo. Esta gente. Hay que pararlo. Gloria al Señor. Porque esta gente. ¿Cuál? ¿Qué doctrina es la de esta gente? Gloria al Señor. La doctrina de Cristo. La doctrina de Jesús. La doctrina. ¿Por qué nada más hay una doctrina? La doctrina de Jesús. Por ahí mucha gente dice. No. Que nosotros somos de sana doctrina. Y el otro. ¿De cuál doctrina es? ¿Cuántas doctrinas hay en la Biblia? En la Biblia hay una sola doctrina. La doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús. Y dice la Biblia. El que no trae esta doctrina. No tiene al Padre. Ni tiene al Hijo. La doctrina de Cristo. Que Cristo salva. Que Él liberta. Que Él vino. Que Él vuelve. Que hay bautismo en el Espíritu Santo. Que hay llenura del Espíritu Santo. Que hay género de lengua. Que hay don de lengua. Gloria. Que hay salvación. Que hay vida eterna. Aleluya. Que hay interpretación de lengua aquí. Que hay bautismo en el Espíritu Santo. Que hay bautismo en agua. Que hay un milenio. Gloria al Señor. Que hay un rapto de la iglesia. Que Cristo viene por mil años. A establecer un reino aquí. Esa es la doctrina de Cristo. Gloria al Señor. La doctrina recibida por fe. El Evangelio de la fe. Ah, no. Que nosotros somos de sana doctrina. Hay que callar. Hay que dejar eso. Gloria al Señor. Hay que dejar eso. Entonces, ¿cuál es la doctrina mía? ¿Cuál es la doctrina de Julio Félix? Está enferma. ¿Quién dijo que la doctrina? Hay una sola doctrina. La doctrina de Jesucristo. Por eso Pablo dijo. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? No vamos a entrar en doctrina. Porque estamos en. Gloria al Señor. En que no puedes desanimarte. En que no te puedes desanimar. Alabados a la gloria del Señor. Cuando el pueblo se desanima. Entonces comienza a hablar. Y a bochinchar. Mi alma adora la gloria del Eterno. Aleluya. Sé que Dios le dice a Moisés. Cuando miren el acta. Los que están mordidos por la serpiente. Cuando se desenfoquen. Ellos van a vivir. Gloria al Cordero de Dios. Hay una situación en tu vida. Hay que mirar arriba. Hay que mirar hacia el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Gloria al Señor. Como le dije yo a un varón. Cuando estaba en batalla. Que no tenía para dónde ir. Gloria al Señor. Que tuve que salir. Por causas que nos reservamos. Gloria al Señor. Tuvimos que ausentarnos. Del movimiento donde estaban. Que Dios bendiga ese movimiento. Y Dios bendiga a mis pastores. Son gente de Dios. Gloria al Señor. Que yo decía. ¿Y hacia dónde voy? A la base de un momento a otro. Y de la nada. De la nada. De la nada. De la nada. Apareció terreno. Apareció cuarto para la zapata. Apareció cuarto para comprar blog. Apareció cuarto para comenzar. Sin ni uno. Sin ni un peso. Sin coger prestado. Sin hablar con los políticos. Sin hacer estrategia. Porque hay gente que están consiguiendo. Muchas cosas. En base a estrategia. En base a sabiduría humana. Aquí a Dios no se ayuda. Aquí usted tiene que servirle a Dios. Y deja que Dios obre. No abra puertas. No rompa puertas. Suelte ese martillo. Y suelte esa mandarria. Y suelte esa pata de cabra. Que usted tiene para abrir puertas. Deje que Dios la abra. Que cuando Él la abre. Él la abre bien. Él la sabe abrir. Gloria al nombre del Señor. Y hay gente que están diciendo. Que es una bendición. Que es una bendición. Fruto de estrategias humanas. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay que esperar. Que Dios abre los cielos. Hay que esperar. Que Dios. Que salga agua. De la roca. Hay que esperar. Que descienda el maná del cielo. Que sea Dios que lo mande. Mi alma adora la gloria de Dios. Hay gente que no quiere. Que sea Dios que mande el asunto. Porque Dios se tarda. Es mejor algo de Dios en tardanza. Como tú crees. Porque Dios no se tarda. El hombre que cree que Dios lo envía tarde. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Es mejor las cosas en tardanza para ti. Que las cosas rápidas. Con estrategia humana. Alaba a Dios que él está vivo. La tumba está vacía. Gloria al Señor. Y de la nada. Comenzaron a surgir y aparecer las cosas. Bendito el Cordero de la gloria. Santo es el Señor. Y me dice. Digo. Me dice un varón. ¿Y qué nombre usted le va a poner a la iglesia? Digo. No. Eso hay que orarle. Hay que orarle a Dios. Para ver qué Dios dice. Dice. No hay que orar nada. El nombre está ahí. Digo. ¿Y cuál es el nombre? Dice. Mi socorro es Jehová. Porque cuando usted no tenía nada. Quien llegó fue Jehová. Él es su socorro. ¿Qué es un socorro? El que llega a tiempo. Cuando tú te estás ahogando. Cuando tú no encuentras para dónde coger. ¿Qué dice el Chapulín? En la comedia. Cuando don Ramón está en batalla. Dice. Es aquí. Yo soy el Chapulín Colorado. Estoy aquí para defenderte. Gloria al Señor. Pero aquí no hay Chapulín Colorado. Aquí hay un Dios poderoso. Que está pendiente de nosotros. Gloria al Señor. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de ti. Alabado sea el Señor. Mi socorro es Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Él no dará su pie al resbaladero. No se duerme el que guarda a Israel. Jehová en nuestra sombra. A nuestra mano derecha. Gloria al nombre del Señor. Dice que el pueblo se desanimó. Mis hermanos. Gloria al Señor. Este es un tiempo muy peligroso. Este es un tiempo muy peligroso. Este es un tiempo muy peligroso. Gloria al Señor. Y no te aconsejo que te desanime. No te aconsejo que te desanime. Te aconsejo que siga tocando el Alpa. Que siga tocando el Alpa. Como dijo Pablo. Olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Al premio. El premio de su premio. Llamamiento en Cristo Jesús. Me olvido de lo que queda atrás. Olvídate de lo que queda atrás. Entiéndete a lo que está delante. Hay algo delante. Cristo dijo algo muy importante. Gloria al Señor. Todo lo que Jesús dijo fue importante. Y una de las cosas importantes que Cristo dijo. Fue. Que el que pone la mano en el arado. El que pone la mano en el arado. No mirase atrás. No mire hacia atrás. Porque cuando tú mire hacia atrás. Va a perder el norte. Va a perder el carril. Y el surco. No se puede doblar. Porque la siembra tiene que ser. Direccionada. Derecha. Lo que tú vas a hacer en Dios. Tiene que estar alineado. Tiene que estar derecho. No puede perder el enfoque. Tiene que hacerlo. Como Dios. Te mandó que lo haga. El que puso su mano en el arado. El arado. Aquí el evangelio. El evangelio de salvación. Hemos puesto la mano en el arado. Y no podemos mirar hacia atrás. Así es que. Te aconsejo en este día. No te desanime. No te desanime. Mira hacia arriba. Gloria al nombre del Señor. Mira hacia arriba. Yo sé que tú has caminado mucho. Sé que has batallado mucho. Como batalló este pueblo. Que batalló mucho. Pero cuando estaba a punto de ganar otra guerra. Dice que el pueblo se desanimó. Y no sabemos lo que está tú. Como dijimos ahorita. Gloria al Señor. A punto de obtener. A punto de conquistar. A punto de recibir. ¿Qué será? La relación matrimonial. La salud. La finanza. La herencia. El trabajo. El ministerio. Gloria al Señor. El fluir de Dios. El ver los enfermos sanarse. El ver puertas abiertas. No sabemos la bendición que se te aproxima. Por eso el horno se te ha reciado. Se te ha calentado bastante. Gloria al Señor. Te aconsejamos en este día. Que no. Te desanime. Que no. Te desaliente. Pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Porque son malos que están contigo. Que los que vienen. En contra. No sea sobre ti. Hoy, mañana y siempre. Gloria al Señor. No te desanime. Estuvo contigo tu hermano. Pastor Pedro Julio Feli. Quien te ama. Quien te quiere. Quien está orando por ti. Si te ha gustado este tema. Gloria al Señor. Enséñaselo por lo menos a 200 personas. No te quede callada. No te quede callado. Si no te has suscrito. Ahí está tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión. Este es el momento para suscribirte. No puede en este 2024 estar fallando. Gloria al Señor. Suscríbete. Dale a la campanita. Enséñaselo a la gente. Porque esta vida de Dios. Tiene que seguir fluyendo. Quiero bendecir a algunas personas. Gloria al Señor. Que siempre están conectados ahí. Dios bendiga la hermanita Yudinet. Dios bendiga la hermana Selena Gutiérrez. Dios bendiga a Figueroa. Dios bendiga a Virginia. Dios bendiga a todas esas gentes de Dios. Aleluya. Que siempre están conectados a esta plataforma. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a Kelly Canales. Mujer de Dios. Dios bendiga a Luz María. Gloria al Señor. Dios bendiga a Vivi. Dios bendiga a Altagracia. Y todas esas gentes del Señor. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz del Eterno sea sobre ti. No te desanime. Shalom. Padre, gracias. Que el nombre de Jesús. Fortalece Dios mía esta mala audiencia. Levanta al que está cansado. Reactiva al que está desanimado. En el nombre de Jesús. Levanta el estado de ánimo. Levanta el estado de ánimo. Reprendo todo desaliento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Que usted bendiga. Shalom. 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 Myers. habe... Gracias por ver el video.